hola qué tal hoy vamos a ver cómo realizar este corte tan cómodo para el verano comenzamos por la parte de la nuca como la zona delante la quede más larga vamos a cortar dando esa inclinación y ahora simplemente con la guía que hemos cortado en la nuca vamos a ir cortando las capas que están por arriba acordaros que los extremos vamos inclinando la mano porque la zona de alante la vamos a dejar más larga y así vamos a hacer toda la capa de la parte de atrás ahora vamos a ir uniéndole la parte de adelante habéis visto la inclinación que hemos dado para que quede más larga y vamos a hacer las capas así que cogemos una guía en la parte superior y ahora vamos a ir desfilando y uniendo con lo más corto que tenemos en la zona de la nuca a mí me gusta ir cortando en desfilado para que ya tengamos las puntas desfiladas y no estén tan rectas como la parte de adelante las capas van a ir más largas vamos llevando todo al centro de la cabeza atrás de esa manera las capas de adelante irán quedando más largas porque tienen más recorrido y ahora para las capas superiores vamos a coger de guía la más corta de atrás y dando una inclinación para que adelante nos queden más largas vamos cortando y ahora uniendo vamos a hacer el desfilado en la parte de adelante así que vamos a ir desfilando poco a poco el contorno como lo quiere larguito simplemente desfilamos un poquito el final y ahora vamos a desfilar las puntas así que vamos a ir enrollando hacia el lado que queremos que vaya la punta y vamos a ir pasando la tijera de entresacar en las puntas y así vamos a ir haciendo todo el cabello adelante y atrás también dependiendo cuánto paséis la tijera desfilaréis más o menos vamos a dar ahora un producto en crema para cabello rizado y vamos a comenzar con el difusor ella quiere llevar luego la parte de adelante más lisa así que trabajaremos todo con el difusor que podríamos dejarlo todo así rizado o como es el caso que ella quiere llevar más liso lo de adelante pues trabajaremos el secador de mano incluso si necesitáis plancha y ahora lo revolvemos todo para unirlo ya sabéis que estoy en facebook y twitter solo tenéis que buscar ilestimate cap y este es el resultado si queréis ver más vídeos de cortes clicáis arriba hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!